¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Siento muchísimo lo que está por pasarte. ¿Pero qué? Oigan, tenemos que salir de aquí. Creo que la niña sabe algo. Oigan, oigan. ¡Oigan! ¿Alguien sabe qué es eso? Creo que secuestramos a una vampira. Una vampira bailarina. Ok, ¿cómo se mata a un vampiro? ¿En una novela de Anne Rice, en la serie True Blood o en Crepúsculo? Con una estaca al corazón. Oigan la luz del día. Ok, vamos a cazar una temible vampira. ¿Listos? ¡Ahí viene, detrás de mí! ¡Ahí viene, detrás de mí! ¿Qué quieres que te diga? Me gusta jugar con la comida. ¡Oigan, espera! ¡Esa cosa duela! Por estas cosas odio el valet.